Chuchua, 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 guau, guau, chuchua, chuchua, guau, 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 compañía, brazo tendrío, y chuchua, chuchua, guau, guau, chuchua, chuchua, guau, guau, compañía, brazo tendrío, puño cerrado, Y chuchua, chuchua, coordinen los grandes, coordinen los padres Y chuchua, guagua, compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba Y chuchua, 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 hay madre que vaina, parece que llueve en la discote Y chuchua, guagua, compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba Y chuchua, chuchua, guagua, chuchua, 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 guagua, compañía Brazo tendido, puño cerrado, dedos cerrado, dedos cerrado, cabezas hacia atrás Cuidado con la cervical, las adolecen Chuchua, 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 guagua, chuchua, 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 guagua, compañía Brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, dedos cerrado, dedos arriba, dedos cerrado Cabezas hacia atrás, cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás, cabezas hacia atrás Compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos cerrado, dedos cerrado, dedos cerrado, dedos cerrado, homo broncido Cabezas hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía Brazo tendido Puño cerrado Legos arriba Hombre broncido Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera La señora, la que ya lleva, ya estoy albebando La, 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 la Vamos, let's go Vigo, salto Sí, vámonos Vigo, salto No hay que tardar De prisa A trabajar Y a reparar Vigo, salto Vamos, let's go Vigo, salto Sí, vámonos Vigo, salto No hay que tardar De prisa A trabajar Y a reparar Es momento de reparar Hay que girar Y aflojar Somos un equipo Cuando hay que trabajar Corta, pide Martilla, ya Sujeta y tuerce Simple, en verdad Cada uno tiene su especialidad Trabajamos juntos Everybody Se reparará Es momento de reparar Muy considerados Muy considerados Y a los malos Atrapamos Somos los superhéroes Ser héroes Al rescate Yo soy climática Puedo cambiar el clima Produzco una tormenta También un hermoso día Yo soy Capitán Martillo Puedo hacer lo que yo quiera Puedo construir castillos O un búnker O un búnker Cinco estrellas Somos fuertes Somos buenos Y el mundo Defendemos Somos los superhéroes Héroes ¡Héroes! 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 Parmi es un dinosaurio Que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande Es realmente sorprendente Él le brinda su amistad A grandes y pequeños Después de la escuela Juegan todos muy contentos Parmi nos enseña Muchos juegos divertidos El ABC y el 1, 2, 3 También son sus amigos Parmi viene a jugar Cuando lo necesita Porque él también te ayudará Si crece en fantasía